Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¿Te has fijado como cada vez que quieres emprender algo en la vida, encuentras aquellas personas que te inspiran, que te motivan, que te alientan? Pero también es fácil encontrar aquellos que buscan disuadirte, desanimarte, desmoralizarte. Y muchas veces esas personas que buscan quizás detenerte en tu proceso y en tu deseo de lograr algo en la vida, son cercanas a ti. Estamos hablando muchas veces de amigos, de familiares, personas que básicamente no quieren verte crecer, no quieren verte avanzar porque sus vidas también se han estancado. Entonces es mucho más fácil para ellos justificar su inactividad tratando de detenerte a ti. A esas personas no las vamos a juzgar, ni tampoco quiero que las juzgues, porque sabes una cosa, no es que sean malas personas, pero si nos dejamos influenciar por esas personas van a terminar ejerciendo una mala influencia en nuestra vida. Óyelo bien, no son malas personas, pero si pueden ser una mala influencia si les escuchamos. Por eso, no permitas que esas palabras o esas personas que buscan desanimarte tengan un impacto en tu vida. No lo permitas. Por el contrario, ámalos, sí, ora por ellos, pero escucha la voz de Dios que te llama a crecer, que te llama a avanzar, que te llama a progresar, que te llama a hacer cosas nuevas y diferentes en la vida. Esa voz de Dios que te ha creado a su imagen y semejanza, esa voz de Dios que te dice que Él ha puesto en ti semillas de grandeza, esa voz de Dios que te dice que todo lo vas a lograr porque Él está contigo. Escucha esa voz de Dios, como también las voces de aquellos que buscan levantarte, animarte y simplemente decirte, sí se puede, lo vas a lograr porque Dios está contigo. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6 del 17 al 29 y celebramos hoy la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Este hombre del cual Jesús dijo que no había habido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Qué testimonio más poderoso que vino de los labios de Jesús. Esto es lo que Juan el Bautista significaba para Jesús. Estamos hablando del precursor, aquel hombre que precedió a Jesús en su nacimiento. Nació antes que Jesús, eran primos, eran cercanos, eran familiares y fue el encargado de preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, sabemos, murió como mártir de la verdad. Hoy lo vamos a encontrar en este Evangelio, la razón por la cual Juan el Bautista murió. Murió por amor a la verdad y no olvidemos, la verdad es Cristo. Porque Él mismo dijo, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino. Corrido. Porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como vamos a encontrar hoy día, el testimonio de Juan el Bautista fue un testimonio en favor de la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Según nos narra el Evangelio de hoy, Juan el Bautista era un hombre muy apreciado por Herodes. Sí, Herodes reconocía que Juan el Bautista era un hombre justo, santo y un profeta. Hasta el punto que lo escuchaba de buen grado. Es decir, las palabras de Juan el Bautista habían impactado también la vida del rey Herodes. Pero este rey Herodes, sabemos, era un hombre corrupto, era un hombre indeciso. Y qué fue lo que sucedió, que este rey Herodes tenía como mujer a Herodías, que en verdad era la esposa de su hermano Filipo. En otras palabras, estaba cometiendo adulterio. Y Juan el Bautista no tuvo miedo en decirle acerca de su pecado, de esa relación, que era una relación ilícita. A causa de esta mujer llamada Herodías, Juan terminó en la cárcel. ¿Por qué? Porque Herodías, que era la mujer con la cual vivía Herodes, odiaba a Juan el Bautista. Literalmente, dice la palabra de Dios. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado a arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo. Lo odiaba y lo quería matar, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo, santo, y lo protegió. Pero, en otras palabras, Herodes incluso protegía a Juan el Bautista, porque él sabía que era un profeta, porque él sabía que hablaba con la verdad. Pero aquí viene algo muy importante para nosotros y es ver cómo el odio de esta mujer llamada Herodías encontró una oportunidad para deshacerse de Juan el Bautista. Y esa oportunidad llegó cuando Herodes cumplió años e hizo una fiesta e invitó a todos sus comandantes, jefes y amigos. Dice la palabra de Dios que la hija de Herodías, Salomé, entró a bailar. Y esta joven lo hizo de una manera tan espectacular que todos quedaron con los ojos y la boca abierta. Y el rey le dijo, ¿sabes qué? Lo hiciste también, que pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, incluso si es la mitad de mi reino. Hasta allí llegó Herodes a prometer la mitad de su reino. Pídeme lo que quieras. Eso me recuerda, ¿no? Cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo, si me adoras, te daré todo el reino, si es necesario. Si me adoras, te daré todo el reino. Recordemos lo que el demonio le propuso a Jesús, si me adoras. Algo así estaba haciendo este hombre llamado Herodes. Si tú me pides hasta la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Para él, por supuesto, congraciarse con esta joven que había hecho pues tan buen baile. El problema es que esto lo dijo delante de todos sus invitados. Y cuando esta joven fue donde su madre, le dijo, ¿qué pido? La mamá sabía. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Eso es todo. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y la muchacha fue donde el rey Herodes y le dijo, quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que el rey se entristeció. Claro, es que él sabía quién era Juan el Bautista, pero ya le había hecho una promesa a esta muchacha delante de todos. Él no quería quedar mal. Así que dio la orden para que un soldado fuera a la cárcel, a la celda donde estaba este gran precursor, este gran profeta. Y efectivamente le cortaron la cabeza a este gran hombre de Dios. Dice la palabra de Dios y termina diciendo este evangelio. Que le dieron la cabeza a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cumplió con su misión. Acabar con la vida de este profeta. Que habló con la verdad. Y que le decía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Murió. Pero murió dando testimonio de la verdad. Murió enseñándonos. Que hablar con la verdad muchas veces trae consecuencias. Y que cuando tú quieres ser fiel a la verdad, vas a incurrir muchas veces en dolor, en sufrimiento, en persecución. Pero eso es lo que han hecho los mártires. Muchos mártires que han muerto por la fe, otros por decir la verdad. Como Juan el Bautista. Él no tuvo miedo. Es que Juan era un hombre firme. Era un hombre de convicción. Era un hombre que sabía lo que anunciaba, lo que predicaba. Este hombre que vino a anunciar la luz que era Jesús, terminó en la oscuridad de una celda. Pero allí, desde allí, dio testimonio de que él realmente seguía a Jesús. Él estaba disminuyendo mientras Jesús iba creciendo. Y por amor a esa verdad, murió. Nunca se retractó. Nunca le dijo a Herodes, ¿sabes qué? Sigue haciendo lo que estás haciendo. No hay problema. No. Habló y murió diciendo siempre la verdad. Hoy nosotros, como cristianos, estamos llamados de igual forma a ejercer esa coherencia y ese amor a la verdad. Y no tener miedo de predicar la verdad. ¿Cuántos sacerdotes, religiosos, laicos, personas hoy día, servidores de Dios, están incluso en las cárceles en este mismo momento por anunciar la verdad? La verdad tiene que ser siempre un componente que sea parte de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, este evangelio me lleva a pensar en una realidad muy triste. Y es cuando el odio, el rencor se apodera de nosotros. Como se apoderó de esta mujer, Herodías. Ten mucho cuidado y tengamos mucho cuidado. Porque a veces nos dejamos llenar de estos sentimientos negativos que terminan destruyendo nuestra vida. Es que el odio, el rencor es una trampa. ¿Cuántas personas hay que podemos decir se centran en el odio de una manera tan radical que sus pensamientos, sus motivaciones y todo lo que hay en ellos está enfocado en cómo hacerle daño a esa otra persona que están odiando? Y el rencor es una trampa. Muchos creen que cuando odian se están haciendo un bien. Y no es así. Se están haciendo un daño. Están destruyendo sus vidas. Eso es como tomar veneno y creer que el otro se va a morir. No, quien se muere eres tú. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando almacenamos, albergamos dentro de nosotros esta clase de sentimientos como el odio, como el rencor. Que termina muchas veces llevando a una persona a acabar con la vida de otro. Esto lo hemos visto muchas veces en las noticias. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado que un hombre mató incluso a sus propios hijos por hacerle daño a su pareja? ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Pero esto lo encontramos muchas veces. Esto es lo que hace el odio, el rencor. Cuando quieres destruir la vida de otra persona, cuando te fastidia otra vida, buscamos dañar esa vida. Y muchas veces quizás con palabras, muchas veces con acciones. Hay que cuidarnos y no permitir que el odio, el rencor entre en nuestros corazones. Porque el corazón nuestro es un sagrario, es un templo sagrado para que Dios habite en él y todo lo bueno de Dios esté en nosotros. No podemos dañar nuestro corazón albergando sentimientos destructivos, negativos, como lo es el odio, como lo es el rencor. Que termina, vuelvo y repito, muchas veces por llevar a una persona a destruir otra vida, a hacerle daño, a acabar con esa vida. Y muchas veces acabar con esa vida de una forma muy fría. Si de pronto hoy estás teniendo sentimientos de rencor, de odio hacia alguien, yo te invito para que hagas lo siguiente. Primero busca hablar con esa persona y dile cómo te sientes. Sí, dile cómo te sientes. Detrás de ese odio, detrás de ese rencor, de base muchas veces hay un insulto, hay un engaño, hay una traición, hay una herida, hay un maltrato, hay un abuso, lo que sea. Habla y dile cómo te sientes. Y si de pronto la persona no está allí, te aconsejo algo. Utiliza esa terapia de la silla vacía. Coloca una silla junto a ti y haz de cuenta que ahí está la persona. Y háblale, dile cómo te sientes. Créeme que esto surge mucho efecto y trae un efecto muy positivo en nuestras vidas. Pero también, recuerda que nadie es perfecto. Por lo tanto, asume la imperfección en tu vida como en la vida de otras personas. Nadie es perfecto. Por lo tanto, todos nos equivocamos. Pero si quieres algo más, no nos convirtamos en jueces de nadie. No, no nos convirtamos en jueces de nadie. Detrás muchas veces de ese deseo de juzgar y de condenar, lo que hay es una noción falsa de creernos mejores que la otra persona. Y por eso le juzgamos. No somos jueces. Recuerda, solo hay un juez. Y es Dios. Pero si quieres algo más, déjalo ir. Deja ir ese rencor. Deja ir ese odio. Deja ir esa maldad que hay dentro de ti. No te llenes de cosas malas. No te llenes de porquerías. No te llenes de basura. No te llenes de estos sentimientos tan bajos. Si tú quieres. Porque tú, tú mereces algo más. Tú mereces que tu corazón, tu mente, tu ser, albergue, almacene cosas más bellas. Porque tú eres una persona bella. Tú eres una persona, hija, hijo de Dios. No te dejes llenar de esta basura. Como es el odio y el rencor. Déjalo ir. Suéltalo. Y suéltalo en el nombre del Señor. Y finalmente, si quieres, recuerda, la gente cambia. La gente tiene también la oportunidad a cambiar y a demostrar que han cambiado. El problema es que muchas veces cuando alguien nos ofende, nos hace daño, como que nos fijamos ya una imagen de esa persona. Y esa imagen es fija. Y no queremos ver que esa persona también quizás ha cambiado. Y que merece nuestro perdón. Sí. Que merecen el perdón de Dios como también nuestro perdón. Así que hoy te invito para que le pidas a Dios para que te ayude. Yo espero que en tu corazón no haya absolutamente nada de rencor ni de odio contra ninguna persona. Porque no mereces esos sentimientos dentro de ti. No vale la pena que los tengas. Y simplemente, pidamosle a Dios que nos ayude a hacer lo mejor que podamos en este mundo. Amar. Hacer el bien. A buscar siempre la reconciliación con los demás. Y sobre todo en este día que celebramos el martirio de Juan el Bautista. Pidamosle a Dios que nos ayude a amar la verdad. A decir la verdad. A luchar por la verdad. Y sobre todo a buscar siempre vivir una vida que pueda ser placentera a Dios. Una vida que traiga gloria a su nombre y alegría a cada uno de nosotros. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, Cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy, doy gracias a Dios por tu vida. Y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook. Y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador. Que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida. Y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando. Para que te suscribas. Y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga. Y sobre todo, para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo. De hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.